Esta vez voy a hacerlo todo, todo bien, sin fallos, sin errores Esta vez no voy a perder el tiempo, cada vez que te hablo de ti te miento Cada vez que no lo da nunca repito, la mitad de lo que digo no lo siento Y no puedo Necesito soluciones, que las quiero Ya, ya, necesito que alguien me explique lo que está pasando Cada vez que te hablo de ti te miento Cada vez que no lo da nunca repito, la mitad de lo que digo no lo siento No puedo Rompeme por dentro, destruye este silencio con una exclamación El mundo tan invenso y tus ojos tan intensos nos gana la emoción En el tiempo Cada vez que te hablo de ti te miento Cada vez que no lo hago nunca repito La mitad de lo que digo no lo siento Y a pesar de todo siento que te pierdo La mitad de lo que digo no lo siento Y ya, 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 ya se mira La mitad de lo que digo no lo siento Gracias por ver el video.